Bueno y aquí por otra parte tenemos también el pescado que nos vamos a devorar en el almuerzo Tenemos por acá también, ¿con quién tengo el gusto? Con Kenny Kenny, ok Kenny, ¿qué tipo de pescado es este? Este es quinoa, tamalito Tamalito le llaman Ah ok, bueno este es el tipo de pescado Pero ahorita vamos a darnos a la tarea de preguntar cuántos se van a devorar estos muchachos Porque hay unos que son buenos para el diente, le contaré Niños, aquí venimos a preguntar cuántos se van a comer cada vez ¿De cuáles? Yo quiero de esos, yo quiero de esos, mirad ¡Wow! Yo uno Riquísimo uno ¿Y usted José? Ya me comentaron de nuevo Dos, va, José dos Pero también tiene que ver cómo lo preparan Sí Sí, sí, aquí andamos Por eso anda Dina, acá ya Ah, ya Entonces él sería dos y ellos uno cada uno Sí, uno cada uno Entonces aquí nos vamos a poner otro más Otro más falta, ¿verdad? Sí, no Porque yo a usted le he puesto uno Sí, solo uno Suficiente A Jason ya le vamos a preguntar cuánto Jason, ¿cuántos pescados te vas a comer? Dice, ¿vení? Vamos a ver Vení para acá, pata de chucho El pata de chucho El pata de chucho Ahí viene el pata de chucho Ah, son chiquititos Sí ¿Cuántos te vas a comer? Según mi estómago Vamos a ver Según el eje El diámetro respecto al eje De chivo a lo máximo A lo máximo dos 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 Va, entonces para él serían dos Dos Entonces vamos a ver Ok, aquí tienen ya la hielera Este es recién pescado Sí, esta en la mañana lo fueron a agarrar Hoy en la mañana Imagínense ¿Mande? Jason la tiene Hoy en la mañana lo fueron a agarrar Este es pescado recién Sí De hoy en la mañana, señora Así que nos vamos a dar el taco de comer pescado Fresquito Fresquito Sacado del mar Sacado del mar, así es de un solo Así que nos vamos con Kenny A ver cómo es el proceso Que ella utiliza Para Para hacer los pescados Este tipo de pescado, Kenny ¿Sirve también para sopa O solo para hacer los fritos? Pues fíjate que aquí lo comemos más en Solo fritos Solo fritos Sí, en sopa no mucho El sopa es otro Es otro tipo de pescado Ajá Otro más lo comemos aquí Solo en Así fritos Ajá Bueno, que nos comenten En otros países Me imagino que hay que tener otro nombre Este tipo de pescado Voy a dejar que nuestros amigos Lo atigan Nosotras aquí le decimos La quinoa Otra gente que viene Le dicen el tamalito Tamalito, quinoa Ajá Ok Bueno, comentenos amigos Usted que está viendo este video Cómo le llama a usted En su país A este tipo de pescado Aquí Kenny nos va a enseñar Cómo lo hacen Aquí al estilo De garita palmera Primero lo vas a ralear No lo fríen No que le tienen que echar harina Ah, sí, sí Es cierto Lo revuelta un poquito en harina Para que no se le desmorone la carne Y nosotros no Nosotros no le echamos harina Ah, ok Nosotros así lo preparamos Y queda enterito Lo único que nosotros dejamos Que la cacerola esté recaliente Súper caliente Ese es el tip Que usted nos puede dar Kenny Que la cacerola y el aceite Estén calientes Caliente Para que el pescado No se desmorone No se le pegue Ok Lo saca enterito Ok, miren Aquí pueden ver La técnica de Kenny Cómo le quitan las escamas Al pescado Hay muchos lugares Amigos Y ustedes que nos está viendo En este video Que me imagino Que ya les venden El pescado ya raleado Ya descamado Seco Tiene que lo secan Este lo seco Ah, este también lo secan Este tipo de pescado Ah, miren Que bueno Pero seco se hace Aquí No se ralea así Como para freír Ah, ok De otra manera Para hacerlo seco Bueno, interesante Esta es la técnica Entonces de ralearlo Para hacerlo frito Miren Ahí le está sacando Ya las agallas Y todas las tripitas Por si algún día Usted le venden Un pescadito Que no esté raleado ¿Verdad? Ya está aprendiendo Cómo lo hace Ya seco Se hace aquí así Ah, ajá Seco Y ahorita Como está mojado Ajá No, para secarlo No, para secarlo Para hacerlo forrado Ah, ya, ya Para hacerlo forrado Ya es otra Y con un día de sol Está Rapidito Seca este pescado Sí, con un día de sol Le queda bueno Para poderlo Comérselo O sea que yo en la casa Puedo salar un pescado Sí Sí Digamos yo lo compro Y lo quiero salar Un día nomás Con sal al sol Bueno, este tipo de pescado Dice Kenny Que es Este tipo de pescado Sí se puede dejar Un día de sol Con sal No Digamos de que ahorita Los salpresa usted Y los saca mañana Ajá Y solo de un día No es necesario Sacarlo al sol Cómo no Dice que Un día lo pone en sal Y al siguiente día Lo pone al sol Ah, primero un día Sol en sal Sí Esos son dulces de guayaba De Colombia Ah Dulces de guayaba Dulces de guayaba De Colombia Y mire el sombrero Que anda Bien típico de Colombia ¿Verdad? Sí Muchas gracias Qué rico ¿Cómo se llama este tipo de dulce? Esto es dulce de guayaba Bueno Ya yo puedo ver Ahí para que prueben Dulce de guayaba Típico colombiano Para que prueben algo Híjole Vamos a darle La respectiva probadita Al dulce típico de Colombia Que nos está compartiendo Aquí nuestro amigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Freddy Chao Gracias Y seguimos aquí con Kenny Que ya casi va a terminar La realidad De los pescaditos Es fácil Hay bastante gente Que no puede Sí Si yo por ejemplo Hay mucha gente Dice que no puede Yo por ejemplo No puedo Pero aquí estamos aprendiendo Yo cuando nomás vine aquí No podía Nada Usted no es de por acá Para hacer relleno Para hacer relleno ¿Verdad? Que no sirve Ayer le hicimos Yo solo medio le abrí así Le preparamos una Al muchacho Rellena con chile Cebolla Este de todo Pero a la brasa A la brasa No hombre Si es que esta Kenny Ya no está viendo el apetito ¿Y este cómo va a quedar? ¿A la brasa o frito? No, este es frito Este es frito A la brasa Y se le echa mostaza Y le echa sal de ajo Sal de cebolla ¿Eso le echa tres cosas? No, le echa tomate Cebolla Adentro Pero Le digo de qué Y para que no se pegue En la brasa Le pone papel de aluminio Lo envuelve Envuelve el pescado En papel de aluminio Ya relleno Ah, está bien Ya ve que está aquí Porque si uno lo pone directo Se pega Ajá, se pega Correcto No, hombre Aquí estamos aprendiendo Con Kenny Los tips de cocina Uno de los tips fue Para que no echarle harina Al pescadito ¿Verdad? Sí Sino que freírlo así nomás Este Bien caliente Bien caliente El aceite El aceite O sea que ustedes aquí No le echan harina No Así nomás No, así no le pegan No Yo le puedo pedir Cualquier clase de pescado Porque para las hermanas santas Yo les frío de cualquiera A mí no me pegan Ellos ya han sentado así Y todo se me pegan Ah En los pedazos de pescado Así Porque yo cocino Pero como a mí nadie Me enseñó Y me enseñó A la brava Como dicen A la voluntad de Dios Porque me gusta fijarle En esas cosas No, nosotros no Nosotros no Por lo menos el caite Que el caite Dije que sigue Sí, el pescaite Ajá Vaya por lo menos A mi no se le pegan Porque yo dejo un aceite Que ya esté Casi hirviendo Eso quiero ver Eso quiero ver Que me gustó allá Lo que hicieron allá Con el tomate Al tomate Le sacan la semilla Y solo le pican Solo lo demás Ajá Ya esperando Ya esperando No hombre Este está bien alegre Millo Millo Ay yo no Ya te voy a hacer caso Millo Le gusta Bueno aquí nada Se desperdicia Aquí el millo Está con todo Ya sabemos Por qué lo tiró Allí Sí Ya sabemos Como el segundo uso Que tienen Las agallas Aquí tenemos ya Todos los pescaditos Pequeno tal vez Ves eso Que ella lo tira Pero ya está Aquí Él lo está esperando No Súper bien Recibida Está bien alegre Ahí Está bien Emocionado Está emocionado Bueno ahora Nos vamos con Kenny Y sin hacer bulla No Él está calladito Por aquí Sí que aquí Tienen ya Los pescados Miren amigos Esta es una receta salvadoreña Verdad El estilo de Kenny Ya vimos cómo se realan Los pescados Estén pendientes Del otro video Porque vamos a aprender Cómo freír los pescados Ya en la práctica Para que no se le pegue Gracias por permitirnos Ser el medio Para mostrar Muchas de las realidades Que se viven en el país Recuerda Que puedes agregarnos A las redes sociales Solo búscanos Como el youtubero salvadoreño O si no Te lo dejamos En la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Y disfrutar Una nueva aventura Solo debes darle click Al que más te guste Y recuerda Si el video te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble click A la campanita Y así Poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje Un saludo Si te ha pedido Un saludo Un saludo No olvides Ero Un saludo Gracias por ver el video.